Yo creo que es un gran logro, también todo un desafío para nosotros como profesionales, no somos arquitectos internacionales, somos rosarinos, santafesinos, y creo que a pesar de que había problemas, que cada uno tuvo sus problemas personales con el COVID, que yo al menos no tuve cuarentena, el equipo que también está con nosotros tampoco tuvimos cuarentena ninguno, y bueno, yo diría que no dos años, porque el primer año fue un año de avatares, de salir a construir camas críticas, pero bueno, estuvimos pensando, y cuando el gobernador nos pide esto de escuelas saludables, no hicimos más que aplicar el COVID, eso nos dio a nosotros un cambio de imagen, un cambio de arquitectura pública, como lo digo, porque si uno compara una arquitectura anterior con esta, hay una evolución. Hay una evolución, no es que cambiamos del ideario de la gente, la arquitectura que hacía Mario Corea, o la que nosotros tenemos hoy, la evolucionamos, de qué manera le aplicamos eficiencia constructiva, eso fue básico para cambiar la imagen, es decir, nosotros abrimos los edificios al exterior, ejemplo, es decir, no hacemos paredones que se abren hacia los interiores, hacia patios, sino que las exteriorizamos, como expliqué antes, o sea, si a lo mejor es el mismo volumen, la imagen tiene un lenguaje totalmente diferente, uno es ese, básico, es decir, tratar de eficiencia constructiva y filosóficamente que nosotros queremos que los ambientes se integren a la trama urbana y a la comunidad, no poner vallas, no que los paredones sean cerco o vallas para que la gente no los invade, sino que la gente sea partícipe. Y lo que nosotros queremos es esto, edificios públicos que se exterioricen, que se vean, que se integren a la naturaleza, que se integren al barrio, que se integren a la comunidad, donde somos todos parte de este edificio, no queremos edificios cerrados, institucionales y cerrados para adentro, no, para nada, este es el concepto que tenemos de la arquitectura, al menos nosotros, y fundamentalmente, mirá, lo que nos hizo cambiar mucho fueron los conceptos básicos, cuando estudiamos escuela nos remitimos a Francesco Tonucci, que la verdad lo admiro, lo admiro y aprendimos mucho de él cuando él diseña el niño en la ciudad, la parte de la arquitectura de urbanística, diría, y el rol del adolescente o del niño. Nosotros lo pasamos, esos conceptos, a las escuelas. Pero, yendo un poco más en el tiempo, se nos ocurrió estudiar el sistema Montessori, y bueno, pienso, ¿no?, por qué el sistema Montessori solo para una elite, y no puede ser para todos los chicos santapesinos, en general, público y privado. ¡Gracias!